Súbete a mi moto, ella aguantará ese trecho de dos de los dos Muy bien, y la banda puso probar rumbo a Punta del Este Y no por cualquier motivo, hay un evento que se las pelas, sí señores Un evento top, 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 topísimo Y ahí estaremos nosotros con la Jessy Yo creo que está bien porque, digamos, la vestimenta, ¿no? Porque es ahí en la playa, así que de bermudita y remera está bien de vida Viste que ahora en Belán igual cuela todo, acá en Punta del Este Ya se ve el multiloco y entra Tiene que ser por acá, me parece, escucho la música Ah, por acá, por acá ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Villanueva, súbete a la moto, canal 12 Estoy acá en la lista, estoy invitado Así que buscame ahí que me vas a encontrar ¡Oh, momita! El atuendo no es el apropiado para la fiesta Pero si estamos en la playa, capitán Bueno, pásenlo, ¿está en la lista, maestro caballero? Estoy con ella ¿Estás con ella? Entonces entras tranquilo Yo estoy con ella también Entro la burra y me voy Cambiate, si te cambiás podés entrar Tenés que venir de blanco Ah, de blanco Te cuento una De verdad, esto es verdad Estoy acampado en la barra del Chuy Estás lejos de la barra Y tendría que ir hasta allá A buscar una pilcha blanca Para volver hasta acá Vaya, tranquilo Y tenemos toda la noche Te lo resuelvo en dos minutos Dale Saqué el cinco de oro Que Dios me perdone Y el Papa Francisco no me vea ¿Qué tal? No olvidate Era grande el finago Y tuve que sacar un pulpito Para poner el cinto Pero por suerte la Jessy Probé de todo Ahora sí Ja, gordo Mirá cómo estoy No me vemo, gordo Bienvenido Este, hay algunas caras conocidas ¿Me permitís algo que me Creo que me armaría el look? Son culenta No, estás Crema, crema Te juro No ves nada ¿Me das un filo? Pero dame lo que no veo La verdad, sinceramente Si hay una cosa que admiro A vos es el laburo Es el esfuerzo El sacrificio La verdad que la pasás recontra Mirá qué lugar que hay acá Es jodido estar acá en serio laburando Vamos a dar la vuelta Para que la gente entienda Lo que estamos hablando La feria El mercado Y después del mío De que laburo jodido ¿Cómo estoy? Impecable Porque medio accidentado No vine de blanco Y me paró en la puerta Me dijo He ganado de blanco Manoteé una cuerda ahí Rafa Mejor es rayar con la perfección Te quiero pedir simplemente una cosa Sí ¿Me das un frutilla con limón? Helado ¿Se recuerda de mí? Discúlpeme ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien Usted no le quiere robar al protagonista Simplemente estoy haciendo una recorrida Me lo quiero mexicañar No La nota a notero No es que no lo recuerdo Sino que no me puedo olvidar Te le dejo hasta el caño Un minutito Te pido un segundito nada más ¿Cómo le choreaste la nota a la chica? Es bárbaro Siempre en Punta del Este infaltable O sea, si no se viene a Punta del Este No hay verano No hay vacaciones No hay vacaciones No hay vacaciones La verdad, este es el lugar donde Todos los que trabajamos en moda Que tenemos que soñar, imaginar Crear constantemente El lugar donde uno tiene que lubricar el alma y la mente Es acá Lo de lubricar el alma y la mente Te gustó, te gustó La última no lo molesto más, maestro No me molesta nunca, no, por favor Veo el cinto Sí Gucci ¿Querés descubrir el mío? No te lo... Pulpos Eso, eso es tendencia Eso lo tiene cualquiera Se compra en cualquier local Eso no, eso no Ricky Sercani, ¿de quién te habla? Qué caliente quedó la chica La notera que te dio, viste ¿Cómo la hacemos? ¿Se la hacemos? Mira, vamos a hacérsela otro Me hago hacer una nota y vos venís y me interrumpis Un segundito Ahora lo hacemos Me encantaría, me encantaría Bueno, este... ¿Cómo va, maestro? ¿Todo bien? ¿Rafa? ¿Todo bien? ¿Y vos? Encantadísimo Perdón, perdón, sí Oh, disculpame, estaba... Sí, no, no Disculpame, perdón Que tenía la exclusión con Rafa Rafa Sí No, era una broma Era una broma Era una joda Hubo de León Mi amigo, Hugo de León Es mi amigo, pero... Lo veo y me achico O sea, lo veo y son como cuatro talles menos No te juro ¿Estás con Hugo de León? ¿Si estoy con él? Sí ¿Le podés decir que estoy acá? ¿Decir a él que estás ahí? Si le podés decir vos que yo estoy acá, de este otro lado Está aburridísimo Feliz año, amigo Feliz año Que me digas Que me digas amigo, maestro Ya me invalentona, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿Cómo andas, maestro? Bien, todo tranquilo Qué lindo verlo Vengo siempre a prestigiar la fiesta de Diego y de Paco Desde las pocas que voy ¿Para qué eso le iba a preguntar? Porque en realidad usted es un hombre Que siempre supo disfrutar mucho De los placeres Sí, pero no, no, ya, ya Voy solo a cosas puntuales Y esta es una puntual que no falto Hugo de León, papá ¿Vos ves? El anfitrión, nada más ni nada Miren el señor Diego Fonsaldía El organizador de todo esto ¿Cómo le va, maestro? Muy feliz Y muy agradecido por que te saca, Rafita La agradecido soy yo de la que me hayas invitado Eso sí, tengo un pequeño No reproche, pero una cosita para decirte Decime En la invitación me pusiste Tres Cold Ice Y yo inglés lo dejo Y me vine con la bermuda azul Y una remerita media de palmera Me tiraron para atrás Me tiraron para atrás ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Me está bien metido ¿Heladero? No Pulpero Pablo Suárez ¿Qué tipo? ¿Qué más moda sabe en el Uruguay sin dudas? No, yo acá En el Río de la Plata y en el Cono Sur Y me gustaría que me asesoraras ¿Remangado? ¿No? No, está bien Está bien Sí Decime la verdad No, está fantástico Mirá, mirá todo el contexto de un movimiento blanco No te rías No, ¿cómo me arreglas? Pero se ve que el de la cuerda era más gordo que yo Y se te complicó Siempre pierdo Yo le pongo onda pero siempre pierdo Mi amigo Javier Misa El número uno, el número uno Papá, olvídate Ya no necesita presentación No tomé nada Pero quiero hacer Yo creo que una buena manera es dejarte tocar las bandejas ¿Sí? Sí Un instructivo de tan solo 10 segundos tiempo en el aire Ya Y entra Rafa en acción Scratch Acá Scratch Dale con P Sí, una vez No le tengas miedo Rapidito, en vivo Dale, dale No pasó nada, no pasó nada Tranquilo ¿Qué? ¿Cómo te quiero, papá? Ya está, sos DJ ¿Sabes por qué te quiero? Pues yo como yo No te importa nada No, ya está por encima de todo Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Tomalo, tomalo Porque Eso me dice una tonta Dos tomales Toda la cámara que tengas a él Ya lo que sé Increíble Por favor, yo pensé que bailaba mal Capo Te quiero, sabés que te quiero Yo también a vos Un genio El uno No, el uno es obro No, cada uno es obro Aparte somos modestos Ay, qué lindo Volver a la casa de uno ¿Y esto? ¿Y esto que nos dejaron? No, ya sé Se enteraron que estamos acá Y empiezan con las invitaciones Para los boliches Y no sé cuánto A ver Señor Rafael Villanueva Señora Jessica Vos De mi mayor consideración Sí Abandonar el camping En el plazo de dos horas Por explotación de menor ¿Cómo explotación de menor En el armado de la carpa? Si los gurises Si los gurises sabían Más rápido todavía Si ya no La armamos más rápido que vos La armamos más rápido Y bueno Nos vamos a tener que ir No nos queda más remedio Nos intimaron Así que hay que irse Bueno Y ustedes no se vayan No mejor dicho Nos vemos el próximo domingo En siete días Porque esto sigue siendo una cita A ver de qué camping Nos echan El domingo que viene La verdad La verdad que tú talías Porque esta vez No tienen razón Vamos a desarmar Pazos día y noche Corriendo por ti De mi moto Doy mil vueltas A tu casa Buscándote feliz Súbete a mi moto Nunca has conocido Nunca has conocido Un amor tan pelo Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de dos De los dos La verdad que tú talías Pues no te voy Hapas No te voy Gracias por ver el video.